Vamos a jugar hecho opinión ¿Cómo jugar primero? Lee la pregunta Segundo, ¿es un hecho verdadero, una opinión, la opinión de alguien? Tercero, elige tu respuesta Cuarto, comprueba si tenías razón Quinto, repite y diviértete ¿La pizza es la mejor comida del mundo? Hecho opinión ¿La tierra es redonda? Hecho opinión ¿Los perros son mejores mascotas que los gatos? Hecho opinión ¿El sol sale por el este y se pone por el oeste? Hecho opinión ¿Leer es aburrido? Hecho opinión ¿Hay siete días en una semana? Hecho opinión ¿El verano es la estación más divertida? Hecho opinión ¿El agua se congela a 0 grados Celsius, 32 grados Fahrenheit? Hecho opinión ¿Todas las arañas dan miedo? Hecho opinión ¿La torre Eiffel está en París, Francia? Hecho opinión ¿Las matemáticas son más difíciles que el arte? Hecho opinión ¿La luna orbita la Tierra? Hecho opinión Todo el mundo debería aprender a tocar un instrumento musical hecho opinión ¿El helado de chocolate? El helado de chocolate es el sabor más sabroso hecho opinión La gran muralla china es visible desde el espacio hecho opinión Los videojuegos son una pérdida de tiempo Hecho opinión ¿El cuerpo humano tiene 206 huesos? Hecho opinión ¿Los arcoiris son más fáciles que el arte? Los arcoiris son mágicos Hecho opinión ¿El océano Pacífico es el océano más grande de la Tierra? Hecho opinión ¿Los dinosaurios existieron hace millones de años? Hecho opinión Juego completado